Buenos saludos mi gente, hoy sí que sí, miren esta preciosidad de cabaña rústica que es para quedarse, las conseguimos las más buscadas en Siales, mirenla ahí que clase de cabaña rústica y miren donde estamos, aquí no hay nadie, en el medio del bosque, que monumental, miren esta casita, una cabaña rústica en el medio de Puerto Rico, aquí no tienes vecinos, aquí no tienes nada, solo tú, esta cabaña mega rústica y tu grupo, caben hasta 14 personas, vamos a llevarlo por todo el interior para que vean que monumental de lugar, pero miren esto, tiene su deck aquí, que también lo vamos a ver ahora, y lo más monumental, miren lo que tenemos aquí abajo, para que esté super relax, aquí en Relaxing Siales, esta mega cabaña rústica, y miren este jacuzzi, ay dios mío, aquí de que te relajas, te relajas, miren eso mi gente, que preciosidad de jacuzzi, cambia de colores por la noche, esto está monumental, tiene un área aquí de barbecue, con su nevera, el super barbecue gigante, miren esto, una nevera aquí, este lugar está monumental, este lugar está monumental, el super jacuzzi, y miren la cabaña rústica que vamos para adentro ahora, para que lo vean, eso es una cabaña de madera rústica completa, un lugar precioso, un lugar precioso, en el medio de nada, ay dios mío, aquí no te encuentra nadie, subes por aquí, miren para que vean el deck, con asiento guindando, su mesa de comedor ahí afuera, y miren esto, todas estas lucecitas de noche prenden monumental, miren esto, que lindo, aquí este lugar es para relajarse, la super cabaña rústica, en Siales las conseguimos, las que todo el mundo le gusta, y le encanta tirarse fotos, vamos para adentro ahora, miren la madera, que espectacular, tiene su área de, de entradita aquí, miren que lindo mi gente, esto si que es una cabaña rústica, de verdad, miren ahora, miren ahora, ay dios mío, miren esto mi gente, una cabaña rústica, en Puerto Rico, equipada con todo, área de salita, miren la cocina con todo, este lugar está espectacular, se los recomendamos, caben de 12 a 14 o 16 personas, miren la cocina con todo, miren uno de los bañitos aquí, que lindo, miren, miren, miren la ducha con masaje y todo, miren eso mi gente, ay dios mío, y de la ducha, a la vista, este lugar está monumental, vamos a ver los cuartos ahora, para que vean, pero miren que especial, todo en madera, cabaña rústica, vamos por aquí, para que vean alguno de los cuartos, miren que lindo, wow, precioso, miren que lindo, este es uno de 2 a 4 personas, aquí tienen otro, obviamente pueden abrir las ventanas, miren que lindo, precioso, una cabaña rústica, en el campo de Siales, este es otro cuarto, esta cabaña está gigante, aquí te cabe todo tu grupo completo, miren que espectacular, vamos rapidito para arriba, para que vean las otras y la vista, vamos por aquí, una super cabaña rústica, miren esto mi gente, miren que precioso, wow, que clase de vista y cabaña rústica, esto está monumental, aquí unos cuartos más grandes, miren este, una cama grande, aquí tienes otra cama, y si abren las ventanas, miren esto mi gente, vamos a abrir aquí, es en el medio del campo y el bosque, no hay más nada nada más que ustedes, ay dios mío, que paraíso, este lugar lo consiguen a través de Airbnb, mira aquí tiene otro cuarto, esto está gigante para los grupos, vamos para abajo, lo consigues en Airbnb, búsquela como Relaxing in Siales, Relaxing Siales, vienes aquí, te quedas en tu casa, sales por aquí, y de tu cabaña rústica, o te sientas en el sillón, o te zumbas en el jacuzzi, ay dios mío, que cabaña más monumental, saludos mi gente, bendiciones, si quieres ir a este o 1818 lugares que tenemos ya en nuestro mapa de turisteo GPS, para llegar directo, escríbelos un inbox o pon info de comentario.